¡Música! Se han entregado los premios Perfil 2024. Varias personalidades han sido reconocidas con esta distinción especial. Pero vamos a hablar con la presidenta de una organización que trabaja desde hace rato en el empoderamiento de la mujer, Diego. Sí, la tercera edición de los premios Perfil Córdoba, Editorial Perfil, los viene entregando en Buenos Aires desde hace aproximadamente unos 15 años. Nosotros empezamos hace tres y realmente nos ponen muy contentos porque la diversidad de gente a la que estamos reconociendo nos pone realmente muy bien. En el caso específico del rubro bien público, que premia a aquellos que han tenido un rol preponderante en la sociedad, la ganadora fue Alida Huet, que es la presidenta de las OMAS, una asociación civil que lucha contra o apoya, digamos, a mujeres vulnerables. Desde todo punto de vista, esto surgió en Chacra de la Merced. Y bueno, está justamente, Alida nos está acompañando para contar un poco de lo que venimos hablando en este programa. Lo hablamos en el primer bloque con lo del ex presidente, con Fabiola Yáñez, y en el bloque pasado con Laura Pedernera, la violencia contra la mujer. Bueno, esto es un trabajo que intenta contener a la mujer, darle trabajo, ponerla... Educación. Exactamente. Capacitación. En un lugar preponderante. Bueno, y realmente es un trabajo totalmente silencioso. Si bien conocemos a las OMAS, pero decimos silencioso porque solamente ellas saben lo que es recibir a una mujer que viene pasando por una circunstancia muy difícil y allí encuentra precisamente este cobijo tan especial para empezar a trabajar con ellas. ¿Cómo te va? Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, felicitaciones por la distinción. De las OMAS. Total, bueno, totalmente justa. Y en vos estamos saludando, por supuesto, quienes trabajan en esta institución. Bueno, lo hemos charlado, lo decía recién Diego. ¿Cómo reciben ustedes o cómo encaran el trabajo cada vez que reciben el toque de atención de una mujer que necesita todo el apoyo y el respaldo en el trabajo que ustedes realizan cotidianamente? Bueno, casi siempre decimos que es como un caminito, ¿no? Que la mujer se acerca a las OMAS en búsqueda de alguna satisfacción, de alguna necesidad. Principalmente puede ser la contención, puede ser alimento, abrigo, distintas necesidades, ¿no? Y a veces el puntapié es ese. Acercarse o porque está sola y necesita que acompañemos o porque necesita hacer una denuncia y no sabe cómo, no sabe dónde, no se anima. O muchas veces por otras necesidades que van más allá. Terminalidad educativa o hacer alguna actividad, trabajar. Y desde que empezamos en el 2011 hemos ido siguiendo ese caminito, ¿no? Primero cubrir alguna necesidad con la contención, luego pasamos a capacitación, formación, terminalidad educativa y muchas de las veces la mujer que sale de un curso de capacitación entra a trabajar a una unidad productiva, que es como la frutilla del postre para nosotros. La unidad productiva es cuando la mujer ya hizo todo un camino y logró la autonomía o la independencia económica. A veces no aspiramos a tanto, a veces no llegamos a ese objetivo, pero estamos en camino de hacerlo. O sea, nosotros decimos que tratamos de formar las unidades productivas para satisfacer necesidades de la Córdoba actual, de un entramado que estamos armando principalmente con empresas privadas para ver cuál es la necesidad puntual que tiene la empresa y nosotras poder generar la unidad productiva que pueda satisfacer esas necesidades y dar trabajo a más mujeres. ¿Qué unidades productivas tienen actualmente? Actualmente tenemos el taller textil, que es un taller textil industrial. No hacemos indumentaria, no va para uniformes, pero sí para todo tipo de utilitarios, mochilas, bolsos, neceser, de todo. Hay de todo un poco, delantales de cocina. Hablas del momento en que la mujer llega con la necesidad de todo eso que vos estuviste mencionando y empezamos a hacer un camino. ¿Qué sensación tiene la mujer que logró buscar una salida a algún problema que tenía, por ejemplo, un caso de violencia de género, y se topa con que no tiene absolutamente nada y lo encuentra en esta institución? Y ante todo eso, ¿no? Es como llegar a un lugar donde podés relajar y donde vas a estar con esa contención que necesitamos. Con un abrazo, con una escucha, con una palabra, con un consejo, con un apoyo. ¿Historias en común de otras mujeres? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque a todas y de todos los lugares nos puede pasar. No es algo que sea únicamente de sectores, eso ya se ha hablado muchísimo, sino que puede pasar en cualquier condición social. Sí es agravante estar aparte con problemas de pobreza porque se interpone una brecha que es muy difícil de sortear cuando el hombre es el proveedor y la mujer solamente cuidadora de sus hijos, hijas y amas de casa. En esos casos se le hace muy difícil, se dificulta mucho que la mujer pueda dejar esa relación, separarse o no permitir más la violencia porque no tiene muchas alternativas. Entonces hay muchos de esos casos que primero tenemos que fortalecer y trabajar con esa mujer para que pueda tomar la fuerza y tenga las herramientas para salir de esa situación. Y sabiendo de antemano que muchas veces va a volver y va a volver y va a volver a repetir la historia hasta que haga su proceso. Eso que escuchaba recién que Laura decía, cada mujer tiene un proceso para ir haciendo hasta que logra despegar del todo del círculo de la violencia. Y eso es muy importante, acompañar y no juzgar. Principalmente no juzgar porque no, se ve que le gusta, que vuelve. Por favor, nadie quiere volver con el agresor. Vuelven porque no le queda otra. Porque no tiene alternativa real. Y eso es lo que más nos preocupa, que en este momento se nota más aún una crisis que está demandando más. Hay una demanda mayor de satisfactores de esas necesidades, que puede ser comida, pañales, útiles escolares, puede ser una cantidad de cosas, ¿no? Pero está atado a lo económico. Eso te iba a consultar, Alida. Hay de pronto, en este contexto de crisis económica tan aguda, ¿no? Sí, mucha más demanda. Hay más demanda. Mucha más demanda y no solamente eso, sino que en las gomas, antes teníamos algunas alternativas de dónde sacar recursos para poder cubrir esas necesidades y hoy no las estamos teniendo. Claro. Hoy no tenemos tampoco una asistencia por parte del Estado o por parte de otra gente. Pero hay puentes tendidos de pronto con algunas instituciones del Estado, con el centro privado. Sí, siempre hay puentes. Lo que pasa es que parece que se hicieran más largos esos puentes, ¿no? Parece que en lugar de acercar, estuviéramos alejándonos. El puente está. Está la comunicación directa, está. Pero cuesta mucho conseguir ahora recursos para el día a día, para poder salvar esas distancias. Y nosotras siempre decimos que el puente tiene doble mano, ¿no? O sea, que no solamente nosotras podemos ir a buscar, sino que también tienen que acercarse del otro lado, tener la intención de juntarnos en el puente, o juntarnos para poder acercar estas partes. Es que están todas las hojas frágiles, me parece, ¿no? El puente comunica a los dos lados que están complicados, ¿no? Exactamente, los dos lados están complicados. Y nosotras estamos haciendo estrategias de supervivencia para poder salir adelante con las mujeres y con la misma organización. O sea, a nosotras también nos cuesta sostener la organización, nos aumentó muchísimo la luz, nos aumentó una cantidad de cosas que, por más que buscamos tarifas, subsidiadas, esto y trámites, y trámites, y trámites, no nos dan las manos, no nos dan el tiempo para poder lograr hacer frente a semejante demanda. ¿Cuántas mujeres tienen en las gomas hoy? Actualmente son más de 350. ¿Y ustedes cuántas son? Todos los días crece. Nosotras somos 8 en la comisión directiva, pero más o menos son 100 las mujeres que participan activamente de las unidades productivas, de algún curso, una capacitación. Eso te iba a preguntar. ¿Para quién quiera acercarse y colaborar, ser parte, trabajar? La puerta abierta más que nunca, más que nunca, porque necesitamos más gente, más fuerza. Hay mujeres que a veces no están llegando a los cursos y las capacitaciones porque aumentó el boleto y no tienen cómo ir. Y estamos en un camino urbano, rural o suburbano, rural, donde tenés que tomar un colectivo para hacer los 5 kilómetros que te separan de la sede de las gomas. O caminar 3 o 4 kilómetros y a veces no están dadas las condiciones del tiempo para ir con un bebé en los brazos en una ruta que gracias a que está faltada, ahora tenemos un poco más de movilidad. Una parte falta que se asfalte, pero la parte que está faltada ha producido un cambio bastante grande en la zona. Ahora, ¿cuántas cosas sobreponerse, no? Uf, muchísimas, muchísimas. Digo, no solamente las mujeres que van a buscar el auxilio a las gomas, sino también ustedes como institución. Como institución. Estamos haciendo malabares todos los días para poder cumplir y poder seguir dando trabajo y oportunidades a las mujeres. ¿Qué necesitarían en este momento? De todo. Vos me decís ahora, de todo. Lo que se te ocurra que podés tener en tu casa y no la estés usando hace un tiempo, en las gomas sirve. Tenemos las unidades productivas, taller textil, quien necesite comunicarse con el taller textil, se comunica con las gomas y ahí nomás hacemos, para cualquier demanda que tengan de productos textiles, que no sea indumentaria, ¿no? Después, para las mujeres en obra, las chicas de mujeres en obra están construyendo y a su vez están trabajando para otras empresas, necesitan botellas de plástico. Entonces, fíjense lo frágil que es en este momento que se sostenga o no una unidad productiva. Necesita algo que todos descartamos todos los días, botellas de plástico. Ellas con eso fabrican los fardos que después venden y con eso se sustenta. Y no solamente se sustenta, sino que siguen construyendo otro salón para la sede nuestra porque no da abasto lo que hay para cubrir la semejante demanda que tenemos. Después tenemos un equipo de trapos, mujeres que procesan trapos para uso industrial. Antes estas mujeres buscaban el trapo en el basural. Dejamos de cirugiar el trapo para que ellas empiecen a trabajar el trapo que llega del centro verde, de las familias que donan ropa que no está en buen estado para el ropedito o la feria, pero sí puede servir para trapo. Apelamos a los hoteles, restaurantes, las clínicas, los sanatorios, los hospitales para que todo lo blanco, la blanquería que deja de ser útil porque se rompió, venga a la unidad productiva de trapo de las mujeres y con eso generar que esto siga en pie, que sigan esas mujeres pudiendo conseguir el día a día con la venta del trapo. Después tenemos un equipo de mujeres de catering que es una unidad nueva y que está muy a full porque tiene bastante demanda. Estamos con clientes fijos que todas las semanas piden algún catering en particular para algunas empresas y también con algunos pedidos especiales para más cantidad de gente. Esta unidad nació de cocina y pastelería, del curso de cocina y pastelería. Con todo esto, imaginamos que muchos cordobeses pueden aproximarse para, no solamente a veces en algún caso una mujer puntualmente por su situación que atraviesa ir y buscar el auxilio de las gomas, sino también a veces darle el auxilio que las gomas necesitan también para seguir trabajando. Mirá cómo es, no pedimos que nos donen, pedimos que nos digan qué necesitan que nosotras les podamos fabricar, qué necesitan, qué servicio habitualmente contratan que nosotras podamos satisfacer. Principalmente ese es el cambio de paradigma que hemos tenido con las empresas y que ubica a la mujer de las gomas en otra posición. Ya no es más la que espera pasivamente una donación, sino que es protagonista de un entramado productivo. Está produciendo para sentarse en la mesa de diálogo de una empresa para ser proveedora de una empresa. Muy merecido el premio que les ha otorgado este premio Perfil 2024. Te agradecemos por haber compartido esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nos tenemos que ir, nos vamos a despedir, saludando por supuesto a los periodistas de Perfil Córdoba, Diego Canigre, María Esther Romero y José Buzaniche. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Nos vemos. Ha sido un placer. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias por la compañía. Quédese en la pantalla del 10. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.